¿Eso es un palacio? Es un molino. ¿Molino? ¿Quién lo construyó? ¿Algún rey? Solo hombres que vivían aquí. Deberían ser grandes constructores poniendo piedras tan alto. Winterfell tiene torres de tres veces ese tamaño. Soy Jon Snow y vengo de Winterfell. Mi papá era un lindo lord y yo vivía en una torre que tocaba las nubes. Si te impresiona un molino, te desvanecerías si vieras el gran castillo de Winterfell. ¿Qué es desvanecerías? Desmayarse. ¿Qué es desmayarse? Cuando una mujer ve sangre y se colapsa. ¿Por qué una mujer vería sangre y se colapsaría? Bueno, no todas son como tú. Las mujeres ven más sangre que los hombres. ¿Te gustan las mujeres que se desvanecen, Jon Snow? ¡Una araña! ¡Sálvame, Jon Snow! Mi vestido está hecho de la seda más pura de tralalalalalide. Me gustaría verte en un vestido de seda. ¿En serio? Para poder arrancártelo. Si rasgas mi vestido de seda, te pongo el ojo morado. Tal vez un día te lleve a Winterfell. Tal vez algún día yo te lleve allá. Cuando hayamos recuperado nuestra tierra. Ygritte. No ganarán. Sé que tu gente es valiente. Nadie niega eso. No sabes nada, Jon. Seis veces. En los últimos mil años, reyes más allá de la muralla atacaron los reinos. Y seis veces fallaron. ¿Cómo sabes eso? Cada niño en el norte lo sabe. Crecemos aprendiéndolo. ¿Dónde se libraron las batallas? ¿Los nombres de los héroes? ¿Quién murió dónde? Seis veces han invadido y seis veces han fallado. La séptima será igual. Manz es diferente. No tienen la disciplina. No tienen el entrenamiento. Tu ejército no es un ejército. No saben cómo pelear juntos. Tú no sabes eso. Sí lo sé. Sí lo sé. Si atacan la muralla, morirán. Todos ustedes. Todos nosotros. Eres mío. Y yo soy tuya. Y si morimos, morimos. Pero primero viviremos. Sí. Primero viviremos.